Hola, estos son los 4 mejores jugadores parte 2 El partido de Lourdes contra el PSG Y el único de Lourdes fue Akio Bueno, el único de los mejores que jugó defensivamente Porque la verdad, los demás no jugaron a nada Diko no era titular y Barou tampoco Por lo cual, este fue el único que se salvó de todos Y el de la belleza, pero jugó menos que Ren, Chido y Karasu Los 3 del PSG Por lo cual, el único defensa no vende humo considerado por mi gusto Jugó bien, o sea, vaya, fue el único que hizo algo Porque vaya, se estaba enfrentando al PSG, el mejor equipo de Brawl Chido, este tipo marcó un gol Y jugó súper bien su primer juego Que creo de que no será suficiente a mi gusto personal Porque una ni siquiera está jugando a todo su poder O a lo máximo que él da Por lo cual, me estaría generando demasiadas dudas mentales Cuál es el nivel de Chido Y como ni lo sé, ni estoy seguro de nada Tendré que esperar a los demás partidos Y qué sucederá con su personaje O con su mejor Porque la verdad, tiene margen de mejora ¿Cuáles son sus jugadas? Ni tengo idea Lo único que yo sé es que este tipo marca goles como un loco Y de que sus células explotan Eso es lo único que yo sé de Chido Que es bastante poco, por cierto Para mi gusto personal Y Tochi Ring Ring, es uno de los personajes que más yo odio En Bruno, a mi nivel personal Pero es uno de los mejores que hay Una Tiene dos goles Dos No sé si tiene las mismas habilidades que el protagonista Aunque ya tenga su propia habilidad Dice aquí No sé si tiene las nuevas como metavision Y otras cosas que tenga Por lo cual, no tengo nada de seguro Ring puede seguir mejorando Una, si tiene el fluidez Que no sé si lo ha despertado al máximo O qué ha hecho con él Dos El nivel de fútbol de Ring es muy alto Por lo cual, me cuesta analizarlo de manera precisa Igual que Azae E igual que Izagi Por lo cual, dependerá de lo que suceda más adelante Con estos personajes, creo Y Kasura, o Karasu Me gusta más decirle Kasura Porque Karasu no me gusta su nombre así El Cuervo Uno de los mediocampistas más analíticos que hay en Brulo Una, tiene un gran juicio a la hora de analizar los partidos Dos Con su vista y su inteligencia Puede destruir casi a cualquier delantero por seguro Por lo cual, para mí, me cuesta mucho Buscarle un punto débil a este personaje Una, podría decir yo que a mi nivel personal vendría siendo Izagi Pero, ni estoy seguro de que sea ese punto débil O algo así Una, tiene que ser que su rival sea un mediocampista prodigio O que lo supere a nivel individual Por lo cual Una, pues Ae Dos puede ser reo Pero, sí Es una posibilidad Porque en el Pastor Mione Somos pendejo No tenemos nada de eso Y estos son los tres mejores Parte 2 Del primer partido de Bro AQ jugó súper bien Pero Te vas a enfrentar a Rín Alcanzura Y a Chido Ni hagas el intento porque vas a perder Chido jugó bien A ver No soy conformista A ver, soy conformista Una No me gusta que Chido tenga un gol Porque la verdad Chido puede meter más goles Y un gol para mí de Chido es rarísimo Que Rín haya anotado doblete También para mí Es algo raro Y sobrenotorio Y Que Chisura ha jugado con tensión Eso no me sorprende la verdad Porque yo siempre supe Que Chisura tenía ese potención Pero lo que a mí me sorprende Fue que no jugara varón Y que no jugara Nico Eso Yo no lo entendí Pero bueno Yo no soy el creador de Bro Ojalá que jueguen con Talbata Mionich